Se va a la oscuridad y no amanece, pregunta por mi dolor, ¿dónde estás? Desperté, no te encontré, fue un día gris, y siempre te llevo dentro del pensamiento, y siento que existes como si fueras Dios. Desesperada busco y busco tu mirada, no te conozco y me imagino cómo serás, porque yo seguro que ya nunca voy a vivir en paz, hasta encontrarte mi pequeña soledad. ¿Dónde estás, pequeño sol, vivir sin ti no es fácil? Mi soledad me duele más, desde que te perdí. Desesperada busco y busco tu mirada, no te conozco y me imagino cómo serás, porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz, hasta encontrarte mi pequeña soledad. Chau! ¡Gracias!